¿Qué es el diálogo y la comunicación? No pueden ser malas, pero que se conozcan. Y también desenmascarar a quienes aprovechan de coyunturas para, por ejemplo, oponerse a un proyecto tan grande como Majes y Guas 2, como se lo han vendido a nuestros hermanos del Cusco y que no es así. En el fondo ahora vamos a tener que hacer campañas agresivas en cuanto a lo que se quiere, a lo que realmente es, porque Majes no es un proyecto regional, es un proyecto nacional. Fuente energética, fuente de trabajo, agroindustria, agroexportación, en fin, una serie de represamientos del agua, ampliación de frontera agrícola. Y mira, por el lado del Cusco también van a ganar el doble. Así que sí, estoy muy de acuerdo y una de las cosas que indudablemente hay que echar mano fuerte ese diálogo, la comunicación y hacerlo lo mejor posible para que podamos vivir en una mejor armonía. Muchas gracias. Procedo. 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 Procedo.